Amigos, amigos, muy buenos días Acá andamos en el flea market amigos El flea market ya está despertando Ya está despertando el flea market amigos Vean cómo es esto Es una de ir y venir Porque el sol ya viene por allá arriba Ya viene el sol amigos Esperamos que sea un día perfecto amigos Que Dios nos dé lo mejor de este flea market Y a ver qué pasa amigos A ver qué encontramos de buenos Los esperamos Lo que hayamos en esta caja Pero le falta una pata, mano Le falta un pie La lástima, la lástima Dejo de ti Que vean quién es este amigos El papá de las tortugas ninjas Seguimos, seguimos, seguimos Echando la vuelta amigos Seguimos por acá amigos Viendo Estas bellezas Vean Ya no funciona Acá están todos los grandes amigos Así es El elevador Pero ese va todo pegado Con todos los juguetes Vean qué Qué chulada amigos Hay de todos Este me gustó Este fish supply Me gustó por esto Pero Viene pegado Si no No tengo espacio Mucho espacio En my house Mucho, mucho Hay juguetes bonitos amigos Vean estos carros El pirata del caribe Es cubdu Es cubido papá Está el fisher price De la family Todavía Vean amigos Vean Mira la roca Ese ya le quitaron una mano Este ya le quitaron una mano Este ya le quitaron una mano Vean amigos, que chulada se los encontramos aquí. Vean este. Pero ya estaba chonchonchonjido. Hay bonitos aquí amigos. Vean este. Aquí está el mío. A ver. A ver cómo se sale. Voy a ver. Voy a ver. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí está. Un dólar. ¿Qué? Un dólar. Ok. ¿Cómo. ¿Cuál es este? Un dólar. Un dólar. ¿Cuánto es este? Un dólar. Un dólar. ¿Qué es lo que estábamos? Un dólar. Un dólar. Un dólar. 1 dólar es, ¿verdad? 1 dólar es ok seguimos amigos seguimos amigos ya se encuentran a regresar de batman se digo que con cuanto no se puede hacer nada no 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 continuamos amigos seguimos 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 segu en el helio que está a ver que hayamos hayamos como un montón de cosas seguimos buscando buscando a ver que hallamos hallamos estas calles del señor como les digo todavía no han sacado la mayor parte de juguetes sabía estar sacando a la gente pero está haciendo un día muy hermoso lo que hay aquí en esta en estas casitas a mí también son todas cosas navideñas unas coquitas navideñas el jatón el jatón vaquero vean esto mismo va a jugar futbolito está bonito el juego para pasar el rato seguimos viendo a ver que que encontramos amigos el futuro comprador vean vean amigos acá quedamos muy buenas cosas pero muy mal vendedor con muchas cosas con muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas muchas cosas y ya no le preguntamos porque ya lo conocemos ojalá ojalá no tenga problemas con esta cámara estoy grabando algo amigos un pedacito que encontramos cositas como les digo esto ya se está poniendo bastante feo el día vean un malo lejos está poniendo bastante feo amigos que yo siento que de momento a otro comienza a nevar porque ya lo anunciaron y cuando lo anuncian eso pasa amigos es que seguimos vamos a ver que hay de bueno que hay de bueno que hay de bueno los ojos ¿Qué es el precio? No, no. ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? Sí, ok, eso es bueno. Oh, la última. vean amigas la última la por aquí cayó la cabella es una patrulla muy bonita y de batería la batería también la dejaron podrida el corte el corte que es amigas esta corte seguimos y vamos a ver que hay el pie grande el pie grande ven amigas bonitas bonitas seguimos seguimos vamos a ver que hay amigas las revistas los simsons es un cómics amigos hay muchas revistas aquí venimos viendo que más encontramos vamos vamos a ver vamos a caber amigas a ver que encontramos aquí amigas blue fish blue fish hay juguetes vamos a ver que que hay de bueno esa es la otra cosa juguetes hay pero que de bueno hay es diferente vean esto esta bueno pero le falta esta mano no sirve juguetes y más juguetes también tirados arriba en el piso y donde quieras pero todos están rotos todos están rotos la gente a veces no cuida sus juguetes también sus ventas no las cuida vean a veces no cuida sus sus cosas amigos este si lo metieron en este entre una bolsa pero no vale seguimos amigos viendo a ver que que hallamos y las barbas en el piso tiradas seguimos viendo por aquí a ver que que hallamos a ver que encontramos en esto amigos viendo más toys Diego go 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 Diego con su sombrero con su sombrero va con sombrero amigos vean seguimos por acá registrando por eso es que eh uno termina cansado porque anda uno vuelta y vuelta en el flea market seguimos amigos vean 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 amigos les quería mostrar algo ese es el final a veces de los flea markets vean la gente ya se va comienza comienza a nevar y por no llevarse las cosas de regreso a su casa las comienzan a dar a dólar a dólar a dólar todo a dólar todo a dólar todo a dólar amigos la gente se lleva de todo a dólar de todo a dólar vean 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 a la gente como está aquí amigos llevando a dólar y hasta nosotros miramos que hay de a dólar vean amigos vean amigos que encontramos a dólar de a dólar vean amigos de a dólar de a dólar llevamos cosas encontramos cositas llevamos tambien de a dólar porque no tenemos que que despediciar amigos 3, 3, 4 ok amigos me despes y se se centre vean 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 la cosa hace cosita la gente se lleva las cosas sembrar vean vean look ah uno di a $一直 en 1 dólar . 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 Isabella, deduct. Give me the money. Get that money... Yeah! Anything a dollar, y'all. One dollar, one dollar, one dollar. kick, 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 kick. Anything you see is a dollar Oh? One dollar, one dollar, one dollar Je County, putz haben Anything a dollar One dollar, one dollar, one dollar. Anything you see is One dollar, y'all. Okay! Take the bike out there. Dos muñecas de dólar. Seguimos, amigos. Tiendo a ver qué más. Así es, amigos. Yo creo que ya llegamos al final. Esperamos vernos la próxima semana. Y gracias, amigos. Por mirarnos. Y... Esperamos ver llenado nuestra labor. Nuestro cometido. Esperamos vernos en la próxima, amigos. Y donde estén los juguetes los vamos a encontrar. Hasta pronto. Suscríbanse. Denle like. Y compartanlo, amigos. Compartan lo que necesitamos de ustedes. Hasta pronto, amigos. Gracias.